Una carrera de perros corgis se volvió viral en internet y no precisamente porque los más de 50 participantes fueran adorables, sino por sus nulas habilidades deportivas y que todo, absolutamente todo, salió mal. La ocurrente carrera se llevó a cabo en una playa de la ciudad costera de San Simons en Georgia, Estados Unidos. El evento incluía concurso de disfraces y pruebas de destreza canina como la carrera, en la cual los perros corgis apenas se dio el banderazo de salida, comenzaron a correr caóticamente en varias direcciones. Algunos incluso dieron la media vuelta y regresaron con sus dueños. Aunque la carrera fue un fracaso, ya que solo uno o dos llegaron a la meta, los perros corgis y sus humanos pasaron un gran día en la playa, que era el objetivo principal. Para Cartago al Día, en Animales, en las Noticias, les informó Harold Mauricio Rayo.